Efectivamente, en 2017 vamos a tener un sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uruguay llevará a ese sillón una posición, como la que acabo de decir, muy firme de combatir desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la difusión del tema, de la condena internacional, la acción terrorista en cualquier parte del mundo. Pero también llevará a una posición para que otras controversias, otros problemas, otros conflictos, no estamos hablando de los actos terroristas, sino conflictos entre países, Uruguay va a propunar siempre por el camino del diálogo y de la solución pacífica, política de los conflictos. Uruguay tiene, no por este gobierno, ni por el anterior, ni por el anterior, históricamente tiene una larga historia que este gobierno quiere respetar. Y esa historia le ha valido a Uruguay un reconocimiento internacional. No hace mucho se nos ha pedido que intermediáramos en el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Esa misma actitud la vamos a tener desde el sillón del Consejo de Seguridad de la Nación.